La amnistía para todos o algunos delitos también fue tema de los asesores jurídicos de ambos lados de la mesa de La Habana. Diego Martínez de las FARC y Juan Carlos Henao del gobierno coinciden en unos puntos, pero difieren en otros. Andrea Díaz. Carolina, según Martínez, es claro que la guerrilla necesita seguridad de que no será penalizada por delitos políticos. Henao fija posición de acuerdo a la legislación internacional. Aunque mañana se inicia el operativo de reconocimiento de las 23 zonas veredales y 8 transitorias, las FARC habría condicionado el traslado de sus hombres y armas a esos sitios a la aprobación de la ley de amnistía para delitos políticos como la rebelión para tener seguridad jurídica. Los abogados asesores de la mesa tienen dos versiones sobre el tema. Hay un mensaje contundente de la guerrilla de las FARC de que será imposible pensar en la dejación de armas sin que esté en vigor la ley de amnistía. Ya quedó que no era amnistiable, ¿sí? Genocidio, crímenes de guerra, lesa humanidad. Hay un mundo de violación de mujeres, un mundo de delitos que no se van a amnistiar, pero ni de vainas, eso está claro. Pero hay un mundo de detallitos, de detallitos que faltan por definir. Mientras en Cuba las delegaciones de paz ajustaban los protocolos para el cese al fuego bilateral y definitivo, en Bogotá se hacían reuniones entre asesores jurídicos de la guerrilla y del gobierno para entenderse en el mismo idioma. Al combatiente básico de las FARC, pues le interesa sobre todo conocer cuál va a ser el mecanismo de amnistía sin trampas, sin problemas jurídicos que dé plena garantía sobre todo para el ejercicio de la acción política. Las dudas surgen porque la tramitación de la ley debería ser parte del paquete legislativo para la paz que se presentará después del acuerdo final. El gobierno puede decir que después se hace la ley de amnistía, pero en el evento en que dice que después se hace la ley de amnistía, la pregunta es cuándo. Habrá que ser muy creativos en el asunto, pero en efecto se requiere una ley de amnistía. Es muy importante que las partes lleguen a un acuerdo pronto, claro, transparente. Y yo creo que eso se podrían poner pronto a proferir una ley, cierto, que tuviera esos puntos. Para Henao y Martínez, el reto de la ciudadanía frente al plebiscito consistirá en superar los enfrentamientos políticos. Los ciudadanos colombianos tenemos que colocarnos más arriba de eso. O sea, a mí me da lo mismo ser santista o no, uribista o no. El debate no es ese, el debate es queremos un Estado colombiano, una nación colombiana sin las guerrillas de la FARC. No hay que montar la bestia antes de encillarla. Y se requiere, en efecto, terminar todos los puntos del acuerdo final, incluidos los puntos pendientes del resto de acuerdos, el punto 3 en sus puntos pendientes y el punto 6. En las próximas semanas se podría superar otro escollo. La elección de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz.